¿Por qué habría que comprar un Media Composer 6? En el tiempo real, como es el tema de Zero Render, pone al Media Composer a años luz de sus competidores cercanos. Es una novedad muy importante, es un desarrollo tecnológico que es posible gracias a la arquitectura nativa de 64 bits. El que usted tenga apertura total a la arquitectura, cuéntame un poco de eso. Tradicionalmente Avid nada más aceptaba la entrada y la salida usando sus propias tarjetas y su propia infraestructura. Ahora Avid se abre para poder utilizar tarjetas de otros fabricantes, como AHA, como Blackmagic, como Bluefish. Y ya te permite utilizar ese hardware como dispositivos de entrada y salida de señal.